Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, mi nombre es Atox ¿Y dónde está la música? Hola Mañana un día hermoso y soledad, es verdad que estamos en otoño y la música viene cuando quiere Oh, espíritus felices Hola cariño, vamos a ver cómo está el pequeñín Hola campeón Hasta luego Ok, vamos a ver qué podemos hacer hoy Vamos a empezar recogiendo esto y lo voy a guardar porque no sé qué hacer con él Tengo cafeses, tengo moras, tengo un montón de quesos Estoy pensando, vale Lo primero que voy a hacer es guardar los peces estos que ya no me hacen falta Los podría vender ya, pero venderlos tampoco hace nada Creo que no tengo nada más Venga Vamos a seguir Vamos a ver si me da tiempo a A hacer cosas A ver niños, ¿qué tal? Casi, que te ordeño de lado No, Fernando nada ¿Qué pasa campeón? Aquí está el pequeño tal, los terceros De verdad no haberle metido más colores a las vacas, eh, la verdad No sé Se me ocurre a mí No sé, igual que hay Gallinas de dos colores Que tampoco entiendo por qué No hay Y huevos de dos colores Pues podrían haber metido No sé Vacas diferentes Hay también, por cierto Hay una posibilidad De que te salgan gallinas azules No es broma Si Se hace un evento de De Shane Pero claro No No es A ver lo que quiere decir, ¿no? Que tienes que Avanzar en la relación Con él O en la misma Relación La que sea, ¿vale? Pero bueno Que no pasa nada Tampoco es una cosa 100% segura Así que no le vamos a No vamos a buscarlo Vale, vale, vale Pero pues no sé Si mis vecinos Tienen algo para mí Pero Está lista, ¿no? También, sí ¿No tengo sitio? Madre mía Ya estoy sin sitio No 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 tengo la data A la vuelta A que normalmente Lo hago Diferente Pero bueno Podemos aprovechar Para Bueno, primero de todo Vamos a dejar aquí ¡No! Al revés Esto, esto, esto Esto ¿Qué más? Nada más Aquí también Ya en medio Esto Gracias Tenía dos huevos Ya ha crecido Ya ha crecido Este, tío No me lo puedo creer Vega, digo Bueno, pues mira Vendo el huevo Porque tampoco Me voy a parar Y aquí Dejamos las fresas Las fresas ¿Dónde la Las fresas ya las pueden tener, tío? Que tenemos mucho de esto Venga Vamos a intentar Hacer las cosas rápido O bien Por lo menos O las dos cosas Yo qué sé Yo puedo Yo puedo Se me ha olvidado Lo que iba a pillar Siempre va a ser bueno A ver Hemos sacado dos plantas Vamos a plantar Un par de estas Y a ver Qué tal Hola ¿Liñeque? ¿Liñeque? Listo Algo más Que me deje Esto está No, esto está a puntito Parece Como A puntito de De dar fruto O ya Estaba ya Crecida No me acuerdo ¿Qué pasa, gatete? Ahí tiene ese Toma Tiene un lago ahí Podría beber Y lo sabe Pero bueno Esto aquí No Vale Venga Dejamos dos o tres cosillas aquí Y nos vamos Vamos a aprovechar Aquí no Esto no Ajena Esto Esto podía hacer algo, ¿verdad? Se está salteada ¿Veis? Plop Y ya está Y esto Hay sitio Lo dejamos aquí Porque tengo demasiadas Ataques ¡Ah, mira! Me lo puedo llevar Y eso Y hacemos un poquito de Vale A ver Fuera 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 Y Fuera Ya No, le he costado a esperarme Parece a mí también ¿Eh? Hasta luego Venga Es que por mucho que quieras Como tenga mucho Gracias No se la quería regalar Pero vale Como tenga mucho lío No puede He traído la de esto La 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 de esto Porque Algunos de los objetos Que nos faltan para el museo Eh Se consiguen en el desierto Nos falta, creo Pobre tema Qué mal No sé No tengo que comprar Nada Toma Pero bueno La tendría que haber regalado En verdad Y ya lo de por aquí Regalárselo Y ya está Es más efectivo Que un queso Y vale menos La verdad Esto ya No 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 Justo Me traigo la Siempre me pasa igual Ay Dios Me traigo la de esto Y no Empezamos bien Me traigo la Lo diré La azada Y no hay lombrices No quiero explorar Muy bien Empezamos bien No sé en cuánto Pues mejora bastante Es decir No sé en cuánto mejora 12 ataques Pero parece que Quito bastante Me hace Esto sigo pensando En lo de estos bichos Que tiene que ser Un error de Programación O algo Que lo dejaron Ya Porque Que estén esos bichos Ahí Que no les haga daño Que tampoco Hacen apenas daño Pero bueno Mira que bien Pues a la mierda El buffo de ataque Espérate ¿Por qué? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Me dolió ¿No me he cargado la piedra? Voy a comer esto del tirón Porque me interesa mucho más Aquí sí que me hubiera venido bien Una La bomba ¿Qué coño? Ya estamos Venga coño Vamos ya No Madre mía Soy el El maestro de las momias Joder Este ya también Joder Hoy estamos especiales Oye Momias Venga hombre Ya sabes lo que No me des esto De verdad No me voy De uno en uno Ah sí De verdad Tendría curiosidad Por usar las piedras Todas las que tenemos Para ir creando escaleras Pero Es que no vale la pena Tío O sea No Me refiero Que creo que ya lo comenté ¿No? Lo del tema de las escaleras Que Que llevando La mochila entera Cargada de stacks De stacks De piedra Es que no Es que no te da Es que te da 300 pisos Y dices tú Hombre Guau Pero es que no tenemos Nada en verdad Tenemos 4 A lo mejor con suerte Llenamos ahora 5 de piedra 5 Que eso son ¿Cuánto eran? Son Uy coño Bueno pues nada Voy tocando mierda Que 5 son 100 O sea Son 100 por escalera Son Cada stack Son 10 pisos Pongo 50 pisos Que dices tú Si puedes bajar mucho Del tirón Pero ya después Pues no Esperamos que si Y después Hombre a ver Que yo creo que Con 50 pisos Bajamos Y lo hacemos bien Y si Pero Quizás tendría que hacerlo De un modo diferente De un modo diferente Tío O sea Intentar aprovechar Al máximo Es decir Por ejemplo Es decir Venga Me voy a llevar la piedra Y no hago nada Ese día Vale Nada de los animales Que ya se cuiden ellos Que coman Que hagan lo que quieran Y tal Y a las 10 en punto Irme A la mina Y aprovechar Más que nada Porque si bajamos Esos 50 pisos del tirón Pues entonces Si vamos a encontrar Bastante Bastante iridio Y nos podemos Venir a casa Pues con bastante Pero bueno Que bajar 50 pisos Parece una tontería Pero no Puede llevar un rato Creando escaleras Vamos que no tengo intención De hacer eso O sea Me refiero No tengo intención De esperar a llenarlo entero Los 50 pisos Y porque un stack Son 999 1000 Entre 100 Son 10 por piso Sí Correcto A contando Que te tienes que llevar Imagino Tengo cuenta Con que te lleves Una espada Te lleves un pico Mínimo No No sé Serían 360 No 36 huecos Es mucho más Creo Yo creo que sí Que lo tengo cuenta Con que te lleves algo Lo he visto Por ahí arriba Con la tontería Joder hermano A lo mejor no es tan pesa Y más Y más pesa Que me voy a poner ¿Algo por aquí? Ah Gracias Muérese ya Venga Pero ¿Dónde va? Vete ¡Bú! Y otra que viene Pero tío Relajarse Un rato ¿No? De momento Y 10 pisos Llego ya Otras veces En el piso 4 Había sacado Algunas Pero nada Hoy no es ese día Una de estas místicas Qué bien ¿Me dará algo útil? Guau Es que es eso Tantas cosas Yo creo que este juego Igual de bueno que es Se merece muchas críticas En muchos aspectos El problema Yo creo que A ver El problema Básicamente del juego Que últimamente estoy Más criticándolo Que otra cosa Lo sé Pero No significa para nada Que como Ya sabéis Que no me gusta el juego Nada Casi el mínimo No Juraré que 3 Es el mínimo Pero que el juego Yo creo que La mayor El mayor problema Del juego Por así decirlo Es que Abarca mucho Ya sabía el dicho ¿No? Que mucho abarca Poco aprieta Y por eso Hay muchos aspectos En los que no En los que carece Por ejemplo Es que lo Lo digo y lo seguiré diciendo Lo de este sitio Me parece un poco ridículo Lo de la Cueva Calavera Que no profundice Y han metido cosas Han metido misiones Y tal Todo lo que hicimos Del brujo O sea Del hechicero De la bruja De la cabella de la bruja Eso al principio No estaba ¿Sabéis? ¿No? Lo metieron En una de las En uno de los últimos parches Pero Aquí Nada O sea Te dice Cuando llegas O cuando consigues No me acuerdo Lo que era Te dan la misión De De Llega al piso No sé cuánto Al 20 Creo que era ¿No? A la Venga Toma un premio Y ya está Y Y se acabó La cueva Calavera Para ti Para siempre Muchas gracias ¿En serio? ¿De verdad? Bueno Si os voy a poner Tontos Vale Venga Tampoco hay objetivos En el gremio De Luchadores ¿Era? O de aventurero No me acuerdo Tampoco hay objetivos Extra Para De matar X monstruos Aquí Cuando Por ejemplo Tendría más sentido Que hubiera Algún objetivo Extra Por matar No sé cuántas Anguilas E incluso Momias Que A que lo haya De enemigos Que ves durante Algunos niveles De la De la mina Y ya está Y después no los vuelves a ver Porque las minas Por lo general No bajan más Pero bueno Mientras que aquí Como los enemigos Son siempre los mismos De hecho Lo de matar Los murciélagos Lo conseguimos aquí Por matar a estos Que te van saliendo Creo ¿No? No me acuerdo También creo que A ver Espero que No No Sé que en las minas Se puede Eso que acabo de hacer Lo puedes hacer en las minas Que tengo prisa ¿Vale? Nada Ahí no puede estar ¿No? Ahí no debería De poder estar La escalera Son las 12 Tío Piso 20 Tío De verdad Pues me voy a ir ya Porque tampoco Bueno Voy a bajar un piso más Guau Un 2 El piso 20 Debería existir Alguna posibilidad De encontrar Menas de iridio Pero bueno Da igual Tío Lo hemos intentado Ha sido un viaje malo Nos vamos a casa Mira que hemos intentado Aprovechar Pero no Ahí Quiero poner una cosa No, no Vale Solo donde aparecen gusanos No, sí Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ah ¿Ha visto el bug? ¿Habéis fijado? Qué cosas Vale Pues muy bien Oh Dios Ahora no Bueno Lo primero Esto No Pues mira Ya no me cabe Ya tenemos 5 enteros Correcto ¿Qué más guarda aquí? Esto 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 aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto Ajá Me voy a desmayar ¿Verdad? Como si me lo hubiera A mí Casi Quita Quita Mañana vendo Uff Otro de esos días Después también el tema De los eventos A random Esto Que el único Que nos ha salido Ya es mala suerte Pero el único Que nos ha salido Es el otro Es el de la bruja Que ya era No hacía ninguna falta Que Que no saliera Pero bueno Que te deja un huevo sombrero Y dices tú Guau Eso me lo haces El primer año Y lo flipo La verdad El cumpleaños de Marnie Ya la tormenta Perfecto Vamos con esto Especial peces Atún blanco Esta parece la primera hora De la mañana O por la noche En otoño e invierno Cómeme ¿Qué pasa cariño? Perfecto No hace ninguna falta Pero gracias No Te coma Eso coño Que te estás comiendo tu pan Bueno Con el cachorro Por eso me ha entendido ¿Cuánto has pillado? 4, 10 15, 15, 16 Pues las plantamos todas Y vamos a plantar Tenía amarantho aquí ¿No? Vamos a plantarlo ¿Por qué no? 7, 10 De hecho Todo esto hay que cosecharlo ya Los llames Es verdad No te comas La mayonesa esa Que no sabe Que no sabe Lo que tiene Pero si lo sabe La hay La hay ¿Qué más? Por aquí Tengo una Tal como os comenté Voy a plantar Lo que tenga aquí Y ya no voy a poner Más semillas Ni nada Tío Ojo eh Ojo con la zeta Es casi mejor esto Que el elixir de navidad Con el que Con el que Que puedes hacer Vale Los llames ¿Dónde estos quesos? Oye A ver cuánto me dan Ahora vamos a intentar Darle un regalo guay A A nuestra amiga Marnie A ver si la veo Pues sí que ha crecido Vega ya Que está muy feliz Por su Buah A ti no te puedo ordeñar Hernán Lo siento Ech Te he visto Perfecto Alguno más habrá por ahí arriba Da igual Van a estar felices Ya para siempre Si viven mejor Viven mejor que yo Que coño También Si no me equivoco A Al tonto este Le gustaban los huevos sombríos Si no me equivoco Al tonto este Ech Falta el Lo sabía Si yo lo sabía Si yo lo sabía No No Vale Ajá Tengo que dejar cosillas en casa ¿Eh? Mira vamos a Poner uno De todos modos Ahora mismo Tengo Hoy precisamente No me sobran los huevos Pero bueno Ajá Ah si Tengo este aquí Vale Voy a dejar cosillas en casa Tengo que pillar eso Tío Esto 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 Los llaves No me caben ya Esto también Más grande Tío De verdad Vale Esto Voy a hacer una cosa Está claro Que no voy a cocinar Todos los platos del mundo Eso está claro Se me ha ido a lo malo Con las algas Vale Pues mira Hacemos así Y mira Vamos a pillar Esto De las verdes No tengo ¿No? Creo que no servían Para nada más Cada una de las algas Perdón Servía para una receta Pero ya está Uy Qué rico Espérate Otra vez Para adentro Madre mía De verdad Venga Venga Ay ¿Por qué ha crecido hierba aquí? ¿Alguien me lo explica? Mira Vale Vale Vamos a ver Esto aquí Eh Voy a pillar Un diamante Se lo vamos a regalar a Marni Espero verla Que siempre me pasa lo mismo Y venga Vamos a vender esto Esto Y la sopa de alcachofa Y Yo que sé ¿Qué más? Vale Vale Estoy mirando ¿Vale? Venga A la aventura No hay tiempo que nos vamos Por aquí Lo primero Lo primero Vamos a Procesar las geodas Para que no den Nada Para que nos den Piedras Y cosas que no me sirven Carbón Una O si No lo sé Ese sí No es capaz de salirme El mismo dos veces Ya lo fliparía yo mucho Efectivamente Y estos dos también Mejora No hay más Bueno a ver Gente del mundo Estoy Estoy aquí Por ejemplo Hay un objeto Que solo se No De estos de museo Que digo Que solo se consigue Excavando Bueno Excavando Usando las hadas En las minas O En O en la Cueva calavera ¿Vale? Eh Mirad Bien Lo sé Hola Después hay uno Que solo sale Otro objeto Quiero decir Que solo sale En Eso no es Que solo sale En las montañas Y Y eso Pero claro Tiene que ser Donde las lombrices Si no hay lombrices Pues tenemos un problema Hola 200.000 Pues me lo puedo comprar Mañana me lo compro ¿Por qué no? Mira este Es el de gracia Que digo Que le gustan Los huevos sombríos ¿No? ¿Lo ves? Si tuviera ventana Hijo Tú te instala En el sótano ¿No? O es que En la habitación Que había Mira Tengo algo que hacer Con los huevos Eso Si quiero llevarme Bien con él No es difícil Y como los produzco Todos los días Pues oye Yo qué sé ¿Qué voy a hacer yo? Las minas Pero tampoco sé En qué nivel No voy a mentir Vamos a ir así Un poco Yo qué sé Aquí No 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 A lo mejor En No sé Te dicen las minas Pero creo que puede ser Puede que se refiera A picando En algún En algún De estos Yo qué sé ¿Dónde estaban los esqueletos? Que me lo dijisteis también Madre hombre También No sé Tío 50 puede ser Yo sé que lo Empezamos a ver Relativamente temprano En la mina Tío No Madre mía A zona Como si Como si yo crecer Más ¿Cuatro? No 40 No Que me faltaban dos esqueletos Pero si no los encuentro Que no Estoy yo qué sé Ojeando un poco 70 Eh Eh Aquí Venga Ahora Tampoco es lo que te dan Pero mira Una cosa menos Yo qué sé Moro Por progresar Calla Me da una bomba Tío Me parto Toma Toma Pa' ti Claro que sí Vale A ver si lo cajo No sé Lo mismo Existe una posibilidad Pero es que es una posibilidad Absurda Ah Vale Ni me acordaba Pero es una posibilidad Absurda De que te salga El de esto Es un arma Por cierto Una espada de nivel 6 Y me la dan Ahora Tiene sentido La silla Igual La silla es una cosa Que usas Ah Cuando En los silos Creo Nada más Dices tú Hombre Un poquito más De chas Chas Pues no ¿Qué pasa Lainu Compañero? Toma Te voy a regalar Una morra De puta madre ¿Qué tal? Tú Provin Que de tiempo Toma Mayonesa De primera calidad Algo más Pero después Por aquí Es que no salen A lo mejor Haber sido un poco De suerte Como este invierno Tengo poco que hacer Por así decirlo A ver si Exploro más Esta zona Intento encontrar Más gusanete Que en invierno Salen muchos ¿Qué pasa aquí? Te voy a poner Medio la guía Que si no me digan más Nada También a lo mejor Hay algunos Y después No los veo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un teleport rápido ¿Qué? Me puedo cambiar De apariencia No me voy a fijar En esta camisa Como la de Charlie Brown ¿Eso qué es? Con lo que acabo De pillar No me vendría muy bien Y ya está Ya he hecho Había que enfarbar ¿No? No me voy a quedar Es que eso se ve Demasiado Ya está El poder del amor Señores ¿Qué pasa compañero? Toma esto Para ti Que sé que te mola Es que aunque quisiera Hacer estas cosas Tío Un millón Tío Por una cosa de esas Que solo te transporta A la puñetera playa O al puñetero Es de lo otro Un millón De monedas Tío Que yo no estoy gastando Así por gastar Tampoco Que un millón De monedas Son muchas Que es lo que acabo De conseguir Hace Bueno Hace Unos cuantos días Pero Que llevo un millón Doscientos mil O sea En año y pico He conseguido un millón Y quieres que Un millón Para un puto totem Tío De verdad O sea Es que Es no querer Es no querer Y punto ¿Qué pasa tío? ¿Te gustan las moras? No Anda mía Vaya Que sorpresa Un regalo Que te gusta Bueno ¿Qué hago con esto? ¿La vendo? ¿Me la quedo? La voy a quedar por ahí Porque tampoco Me voy a poner ahora Ah Yo que sé No he visto Ninguna trufa Estos días Lo mismo Están por aquí Perdí Pero No Bueno Da igual Esto no me hace falta Ahora mismo Creo que estaba Cargadito al máximo Pues parece una tontería Pero con dos silos Al máximo Lo mismo No me llega Para el invierno Pensarí que sí Pero no Esto aquí Esto aquí Esto aquí Aunque no me sirve Esto es para Genial Gran recompensa Venga Venga Hoy sí Vamos a dormir temprano Voy a guardar aquí Esto A la cama Antes que nadie Como un campeón No he hablado con mi niño Hoy No me va a querer Van a hacer Van a hacer odiando A su padre Los 20 quesos No es mucho Para lo que me ha gustado Hacer esos quesos Siete tú Las seis mermeladas de carambola Más que los 20 quesos De iridio Chaval Los cocos 200 Y los 350 Los higos chumbo Y esto Que he hecho un montón De caldo pálido Cuyo nombre Es súper apetitoso Hola Te invito a comer ¿Qué vamos a comer? Caldo pálido Me voy para mi casa Invítame a irte a la mierda Así No sé Ok Venga Wow ¿Ahí tenemos algo? No Y ya Quieto Una carta Va a estar nublado Como el año pasado Más o menos Un par de lluvias En otoño Y ya está Esto no lo quité yo de aquí Lo puse Yo no sé Que sí Y el gato Sentado a la mesa Como un pro ¿Qué pasa hombre? Mi niño ¿Qué pasa? ¿Y mi niño? Y mi primo Porque hay una ventana Ahí ¿Veis? Esa ventana Que no pega nada Ahora me fijo yo En la ventana Pues ya está Nada Los voy a dejar Los voy a dejar libres Para cuando Saque más vino Que de nuevo Horrible lo que tarda El vino Pero vale No es solo una pila El mando de mi tele El apalmado Y me da mucha presa Levantarlo Ay Esta suegra Nunca cambies Si no fuera Si no fuera por ti Y nunca se hubiera querido Ir de casa Cerrar para que no se me asuste Que de nuevo No está científicamente probado Vale Están los terceros Ya crecíos Ya lo sé Vale Están los terceros Y listo Y a ver La panda de Mi pequeña panda De Plumíferos Cabrones Bueno Y Miguel Que fácil es así Por Dios Si no después Se desparcen Y no hay cojones De verlo Debería de quizar Quizar Quizás Hacer una Valla Que yo que sé Que llegue hasta aquí Que pille todo esto ¿Sabéis? Así en plan Muy a lo loco Y que llegue Hasta aquí ¿Vale? A lo mejor hago de invierno Cuando no haya hierba Ni cosas molestando ¿Vale? Eso Eh... ¿Qué voy a hacer yo? Así No No Ya que puedo A la langosta Coño Digo yo Que misión tenía Toma Toma Sogra Ya Ya, ya, ya Oye No te vas a quejar Ahora tienes trabajo Eh... No ¿Tiene algo? Mira Mira quién está ahí No, en verdad No me hacía falta Puedo hacer Uy, no Así Y ya Y me da una mierda Pero bueno Vámonos Me vas al pueblo Uy, hoy es viernes Espérate Eh... Vamos a ver si la otra Tiene algo interesante Diecinueve Mira que Mira que lo he pillado Sí, seguramente Haga una valla La haré de hierro Porque Te debería empezar a plantarme A quemar hierro Aunque con un lingote Puedes hacer diez ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Míralo ¿Por qué no me lo esperabas? ¡Bueh! Casi está vomitando En verdad Lo que pasa es Está censurado ¡Atos! ¿Tiene que ser un día de lluvia esto o qué? ¡Lo siento! ¿Cómo? Mi... Mi vida Es un chiste lamentable ¡Mírame! ¿Para qué me molesto? Soy demasiado inmaduro Soy demasiado inmaduro y estúpido Para tomar el control de mi vida No soy más que Un trozo de basura asquerosa A merced del viento ¡Bueh! Ahora sí Últimamente vengo mucho aquí Miro hacia abajo Y pienso Es la oportunidad para tomar la rienda de mi vida Por fin Este acantilado Eso es tomar la rienda de tu vida Acabar con ella Pero tengo demasiado miedo Igual que siempre ¡Atos! No hago más que trabajar Comer y beber Para dejar de... De odiarme un rato ¿Para qué seguir? Dame una razón Para no tirarme por esta acantilada Ahora mismo Porque estás Que es semi-incosciente Y no te puedes ni levantar Pero muchas cosas Sería pecado Sería pecado Le digo Sería... Le digo Sería pecado Y se tira de cabeza Seguro La decisión es tuya Pero recuerda Que estaré siempre a tu lado Creo que las dos opciones buenas Son esta Y esta En teoría Esta es la mejor Creo Gracias Te lo agradezco De verdad Y ya está Atos Creo que Debería llevarme al hospital No le Ahora mismo No tengo ganas Pero habéis visto la delata Desde que hay ahí Ah, pero mira Que sigue Le he lavado el estómago Y le he rehidratado Se pondrá bien Pero menos mal Que lo has traído Beber demasiado alcohol Resulta fatal Para el cuerpo Pero ahora mismo Lo que más me preocupa Es su salud mental Cuando vuelva a el siglo Hablaré de los posibles tratamientos Conozco a un especialista Muy bueno en Ciudad Y ya está El poder del amor Ha ayudado La vida puede ser dolorosa A veces Pero siempre está La esperanza De un futuro mejor Hay que creer en ello Ok Y ya está Y ya está Como si no hubiera más ganado Como si no hubiera más ganado Meca Taburete de oficina De parte Taburete de oficina Tengo exactamente Lo que necesitas Tulipán ¿Por qué? ¿Por qué? Pudín de ciruela Muy bien Fascinante Hombre Si me hubiera dicho Tengo exactamente Lo que necesitas El ¿Cómo se llama? Bueno La planta esa El azul Me hubiera asustado un poco No voy a mentir Porque ahí sí Ahí digo yo Hostia puta La señora esta Me vigila No tendrás cojones De tocarme Que te mato de espalda Sin moverme Vamos aquí perdiendo el tiempo Unos minutos preciosos Pues era que aquí Se podía conseguir también Me parece que no Bueno 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 Tere 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 Pues ya está Señoras Que no engañe a nadie Los papeles Venga Y sale corriendo ahí Se monta en lo alto El cerro Dicen, no me cojan ni con vida Y... y ya Vale Es muy trágico todo, ¿eh? Hola, buenas tardes Eh... Toma, niña, ¿qué te doy a ti? La leche, la leche, que te ayuda a crecer ¿Eh? ¿Lo ves? Y a usted, señora, un café ¿Lo ves? ¡Oh! Granjero querido ¿Qué ha pasado? ¿Diez, corazón? ¡Oh! ¿Diez? ¿Cuántos tengo? Un... A ver, tenga para... ¡Hostia, mi mujer! Que le tengo que dar regalos, ¿verdad? Que si no se mosquea Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Ocho, chaval, ocho con diez corazones Eh, está muy bien De hecho, creo que eso es un logro, ¿eh? No... o sea, aparte de un trofeo que me han dado Que también es necesario para El resto de mierdas, ¿verdad? Hola, familia La ronda de las moras No Está tomada por culo, niña No, en verdad no, pero vale No Que no Toma una mora Hola Y ya está Moras para todo el mundo Y al que no le gusten Que se jodan Espérate Oh, otro evento Madre mía El diábolo No consigo abrir este tetarro Ya digo yo con mi diadema Y mi corazón En la camisa Eres... Me cago en tu padre Nunca te acuerdas De mi nombre Oye, eres bastante fuerte, ¿no? Perfecto Entonces seguro que puedes abrirme este tetarro Y ya está Ey, lo has conseguido El más fuerte de lo que parece Gracias Por ese cumplido de mierda Ay No me pongas morrito Gracias Qué profundo, ¿eh? Un lore absoluto ¿Qué pasa, Emily? ¿Cómo estás? Gracias Esta me va a decir que es un regalo estúpido Os lo digo ya, ¿eh? Así Pues vale A ver qué más tenemos por ahí Más tenemos por ahí A ver Pargo colorado Pargo colorado, tío ¿Cuál era? ¡Oh, Dios! No, ese pez No Es horrible ese pez ¿Te acordáis que ya me he pasado una vez, no? Toma Para ti No No Está leyendo Que no Alguna mora Yo creo que estas moras Son guays Le gustan a la gente Pero porque son De calidad supreme Lo sabéis A ver qué tal por ahí Buenas tardes Un regalo Hola, abuelita Evelyn ¿Qué tal por aquí? Que no Gracias ¿Veis? Al que más Al que menos Le gustan Y yo lo sé Te, 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 te Venga, ahora la familia Eh, ¿qué pasa, tío? Tengo nuestra mierda Guay Una rara Si tienes suerte Verás una rara Y dices tú Perdona ¿Eso es alguna referencia Sexual Que nos pilló O algo? Oh, y ahora él ¿No? Mira Con su moto Con su burra Me la acabo de cruzar En verdad Pero Misterios del valle Hola, Atox Sí, es una moto Hijo mío ¿Qué? Nunca habías visto mi moto Supongo que aún no te la había enseñado Hasta que no te he dado un par de hue... Hasta que no te... Te he dado un par de huevos No... No te has animado, ¿eh? ¿Qué pasa? A veces Después del atardecer Me monto en ella Y salgo de tarde Vale, mentiroso Si te estás todo el día metido Con el ordenador Que te he visto No hay nada como recorrer La carretera vacía Hacia El tenue brillo De la gran ciudad Cuando haya ahorrado Lo suficiente Me largaré de aquí Por mi cuenta Hasta la gran ciudad Y más allá Solos mi moto y yo Aquí me estás ordeñando, ¿eh? Ací te he cambiado, dice Ahora lo llaman así Los jóvenes Que soy unos locos No, gracias Menuda estúpida Me dan miedo las motos Imagino Por el bien de nuestra amistad Floreciente amistad Basada en los huevos Habrá que decir eso Y hable ¿No? Ah, ¿eh? Esa es la familia Otro evento Oh, creo que este es el último de Maruya A ver Vamos, es el de El de ocho corazones Creo Atos Hola Pasa He estado trabajando En un nuevo proyecto Algo grande Es la misma mierda Que te he visto siempre En el cuarto Pero bueno Ah, vale Esto es solo un componente Deja que te haga una demostración Pon la mano aquí Me va a clonar Porque me desea ¿Sabéis? Ahora giro este interruptor Y Verás Ah, muy bien Oh, cielos Estás bien ¿Qué has hecho? Deja que te ponga esta crema Antiquemadura Madre mía Qué mal ha sonado Menos mal que ella Es una mujer y un hombre Si no Hubiera sonado muy mal No pasa nada Ni siquiera me duele Ah, no Bueno, se me hace sentir mejor Gracias No sé Tú sabrás Eres enfermera O casi He arruinado un poco el momento Hola Esta le voy a regalar Esto Que esto Sé que le encanta ¿No? O por lo menos le gusta Toma compañero Y a esta Como digo Creo que ya no hace falta Y a Demetri Tampoco No hay pa' qué le regalo Pero esta tendría Que estar en ocho ¿Veis? Mira, los tengas Tos loquitos A todos Les menos alías Y a los de siempre Pero vaya Será el evento De Shane De De seis corazones No sé que lo tengo olvidado ¿Eh? A Shane ¿Quién más? Alex Bueno, Alex Sebastián Si te tu Heili Sam Es el que ahora mismo Tengo más Bueno Que no Pues nada Da igual Mi relación Con Sam Se tensó mucho Desde que le robé A Penny Y eso Hola Cuéntame tu secreto Y te susurra el árbol Sé que te tocas Por las noches ¿Sabéis? Así Pero con voz de árbol ¿Sabéis? A mí es que no se me da bien Poner voz de árbol Pero bueno Me habéis entendido Y... Y eso Vámonos Anda Está siendo un día Muy entretenido ¿Eh? Muy fan yo De este día Vamos a ir a la playa A ver si hay suerte Y pillo La puñetera langosta Y... Uh Y poco más ¿Qué misión? Ah El pargo colorado Pues va a ser que no Y hasta todo el mundo Ahí a tope Está claro que hoy es viernes Hoy es cuando va todo el mundo Ahí a... Vamos Como si fuera el único día Que hay barro ¿Sabéis? Pero bueno Claro Normal porque es viernes ¿Vale? ¡Ey! Una langosta Pequeña Mentira No me va Pero podría hacer estos aquí Pero bueno Ahí va Oiga que estoy ¿No? ¡Uuuh! Me ha asustado ¡Uh! Nos muertos las semillas De verdad ¡Chica! Píralo Por Dios Ya Estamos hoy Es el día de los corales Me parece bien ¿Te acuerdas cuando al principio Ibas a la playa? Sobre todo la primera vez ¿No? Cuando Cuando reparas el puente Y pillas todo esto Y dices ¡Tío! ¡Qué de dinero tío! Así O sea Una cosa Que te entra por dentro Un Un gusto y rinín Y ahora Y viene Y dices Venga va Me lo voy a llevar Pero no No es lo mismo ¿Sabes? Ya Es lo que os digo De pescar y a poco Yo creo que de pescar Voy a intentar pescar El Hola buenas tardes También los ingredientes Tal vez los ingredientes Sean secretos Pero el olor No Ya nos veremos Es que eso ¿Has querido decir algo? Toma Te traigo un regalo divertido ¿Lo veis? Que con este hay un evento También Aquí en el bar Pero bueno Hasta que le voy a regalar Yo A ver A Lía Si A Lía Le tengo que regalar algo Mentira O no A U también Pues me la habré cruzado Un par de veces Y por eso Eso Pero bueno Pues ya está Ya Ya está Oigual Nos vamos tempranito A casa Y a tomar por culo Voy a plantar esto Ya que estamos No me sigas No me sigas No me sigas Me quedo ¿Qué haces? Estabas ahí colgado En mis mierdas No No eres capaz No te veo yo capaz ¿Eh? Eh Miel Vamos la miel Joder hermano O no son pesados Muy bien Venga Una semilla más Total Ya no las voy a poder plantar más Ahí Justo ahí Es donde yo quería Me refiero Con las que vaya consiguiendo A partir de ahora Si no las planto en En octubre Iba a decir Es que tío De verdad Pienso en otoño Y pienso en octubre No sé Llamadme loco Pero Si no las planto ahora en otoño Eh Luego No las puedo plantar Y diréis ¿Por qué? ¿Por qué? Y digo Pues buena pregunta Me alegra que me las higáis Higáis Porque en invierno No se pueden plantar A menos que las plantes En el invernadero Vale Es verdad Tenéis razón Y ¿Y cómo se llama esto? No lo sé Y ya para el segundo año Ya Esto se acaba Esto se acaba Para el segundo año Ya os lo he dicho Sé que a lo mejor Muchos estaréis pensando No Pero yo digo Si Ya sabéis lo que yo le digo Así que no Ay mi niño Mi niño Mi niño Ven para acá Vamos a juguetear Ven aquí Ven aquí A jugar a la croqueta Ay la croqueta A rebotar la croqueta Ay la croqueta Y otra vez Ya está Ay mía como duerme Liga puta Eh no Vámonos Mi niño Deberé Yo creo que Como se me ha bugueado Va a ser Nada Yo creo que no va a crecer Como tiene que crecer Me da un poco de pena Pero Lo siento en el aire Hostia Ah vale Que está esto aquí A ver No me corrales No está mal Los once que son Ay no compré el catálogo Al final Si es que lo dije Pero este niño Tiene que empezar a andar ya Porque si no 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 Si no No puedo procrear Otra vez con mi mujer Que hace falta Hablando de procrear Espérate Bueno ya no Se me va a olvidar Se me va a olvidar Pero tengo que sacar Otro De esos menores de emergencia Ahora Ahí sigue el niño Bueno a ver Oh Vale bueno Esto lo veremos En el próximo Eh Bueno da igual Ya da igual Iba a cortar pero Ey ¿Cómo te lo digo? Siento mucho lo del acantilado Fue un poco Violento Ya es Ah que esto sigue Vale Haber podido ayudar Si Yo también Voy a ir a terapia Harvey me ha presentado Un colega suyo Pero bueno Solo quiero agradecerte Que te preocupes Que te preocupes Por mi Y que me voy a tomar Las cosas más en serio De ahora en adelante No quiero ser una carga Para nadie De verdad Shane es un personaje Muy lamentable Para un romance Con él Es lo que se conoce Como sexo por compasión ¿Sabéis? Más o menos Pero bueno Que Que ya está Que no alargo más Que todo lo que haga a partir de aquí No vale para nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo